La transmisión es desde la ciudad de Querétaro, en el Bajío, y hoy el tema que quiero tratar, en cierta manera, sí y no, sí y no, es una secuencia de lo que tocamos la semana pasada, en realidad es totalmente independiente, pero tiene que ver con la cuestión de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de una serie de privilegios que todos nos enteramos, gracias al representante de Morena ante el INE, el diputado Yergo, Mario Yergo, que dio a conocer públicamente una lista de privilegios excesivos, abusivos, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si la parte técnica me ayudan, ya estoy compartiendo pantalla, y bueno, miren, aquí tenemos la foto de 11 simpáticos señores y señoras, las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no voy a tocar los 40 privilegios que se dieron a conocer y que incluso el presidente de la República retomó en la mañanera, no es mi intención. Yo quiero jerarquizar, es decir, quiero presentar y comentar y analizar algunos de esos privilegios, y a todos los que están siguiendo esta transmisión que nos siguen en alguno de los canales de Sin Censura, Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, que nos siguen en Facebook, que simplemente reflexionemos a quienes conocen ustedes en su ámbito que tengan estos salarios y estas prestaciones. Yo señalo que fui dirigente sindical del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que tenemos un buen contrato colectivo de trabajo, que tenemos en la universidad personal altamente preparado, por ejemplo, miembros del Sistema Nacional de Investigaciones, del SNI, nivel 3, y que bueno, estos investigadores, para entrar a trabajar a la universidad, pues que tienen que haber hecho examen, se hace examen por oposición, se requiere una licenciatura, se requiere una maestría, se requiere un doctorado, se requiere hacer investigación, etcétera. Es decir, los requisitos de ingreso son muy altos y los requisitos de permanencia son muy altos y son de los más altos en México, los que pueden tener las universidades en las que se hace investigación. Y sí, Victoria R. ya tomó mi sarcasmo cuando dice, uy sí, simpaticísimos. Bueno, regresemos a la pantalla y vamos a redondear. Miren, 300 mil pesos mensuales. Dudo que los compañeros aquí de Sin Censura, que nos están ayudando en la cabina, desde la Ciudad de México, tengan estos salarios. Miren, nadie, nadie en una universidad con un alto estándar tiene salarios de 300 mil pesos. Bueno, ya están riendo acá en la cabina porque parece ser que Vicente Serrano no les da esa cantidad. Pero miren, hay un punto muy relevante. Yo ahorita les quiero compartir lo que señala el artículo 127 constitucional, fracción 2. Es decir, no es que yo creo, no es que son abusivos, no es que les tengo tírria. No, 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 no. Ahí está la redacción de lo que dice el artículo 127 constitucional, fracción 2. En rojo, ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Punto. Preguntémonos todos. Se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los garantes de que no se viole la Constitución. Pero ellos, las 11 personas que les mostré al inicio, están violando desde hace años, de manera permanente. Hoy están violando el artículo 127 constitucional, fracción 2. Ayer violaron la Constitución, mañana van a violar la Constitución y mientras no se reduzcan su salario, van a estar violando la Constitución. Preguntémonos en buen plan. ¿Quién les puede creer que estos personajes están preocupados de que no se viole la Constitución? Cuando de manera flagrante nos exhiben a todos que ellos violan la Constitución. ¿Qué mensaje nos está dando esta Suprema Corte? Esta, esta. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros podemos violar la Constitución, pero nos vamos a poner bien perruchis y vamos a inventar cuestiones de forma para decir que otros están violando la Constitución. Y nos vamos a presentar en foros y en entrevistas, nos vamos a rasgar las vestiduras para decir, se está violando la Constitución. Somos constitucionalistas, somos los defensores de la Constitución. Miren, patrañas, nos deberían demostrar con el ejemplo que son los primeros que respetan la Constitución, que dicen respetar. Síntesis. Mientras no se bajen el salario, mientras no respeten el artículo 127 constitucional, fracción segunda, no tienen calidad moral para ni legitimidad para andar diciendo que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo violan la Constitución. Porque ellos son violentadores de la Constitución. Bueno, pero vamos.